Eran las 3 y 34 de la madrugada del 27 de febrero del 2010, cuando un fuerte terremoto afectó al país vecino de Chile. En solo 2 minutos 45 segundos, 342 vidas se perdieron. Esto pudo habernos sucedido a nosotros. Vamos a buscar al chiquillo. Uh, terremoto. Tranquila, tranquila, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Va a pasar. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar. La persona que está en reposo probablemente hasta que se den cuenta De lo que está sucediendo y lo que deben hacer les va a tomar un poquito más de tiempo La mejor forma de reducir esa brecha, es decir, que el tiempo cada vez sea de reacción menor Es practicar más Entonces tú en tu casa, yo en mi casa, debemos por ejemplo haber puesto en práctica que hacer Es un juego de roles Si nos coge un sismo a las 12 del día, un fin de semana donde todos estamos en casa Poder también decir que esto podría ocurrir por ejemplo a las 3 de la mañana Donde todos estemos durmiendo Entonces ya sabemos que debemos ir a la zona segura que en la casa ya la debemos conocer Sabemos que hay una zona de seguridad externa Sabemos por dónde debemos evacuar el pasadizo de estar libre de macetas, bicicletas, juguetes Porque sabemos que por ahí deberíamos evacuar en caso ocurra un sismo Y si por ejemplo existe la abuelita o un niño menor, un bebé que no camina Alguien va a tener que tener un rol sobre esto Yo lo bajo, yo ayudo a la abuela Si, son roles Para que en ese momento uno no se esté pensando qué hacer Sino casi en automático saber cómo comportarse Lleguemos la cara más, llevemos la cara Tranquilo, tranquilo, tranquilo Lleguemos la cara más, llevemos la cara más, llevemos la cara más, llevemos la cara más ¡Muchas gracias!